Porque es una película que a la fecha no la asimilo en su totalidad. Una de las películas que más me ha hecho chillar. El impacto que causó esa película fue que mezcló la ficción con el terror. Porque curiosamente esa película tiene mi escena favorita del cine. Uno se siente muy identificado con algunos cuestionantes de la película. ¡Suscríbete!